Hmm, ya se mire la serie de Knuckles. Deberíamos hacer un personaje de esa serie para que el videojuego sea más popular. Pero, Harlight, ya tenemos un personaje de Knuckles la película. Es exactamente el mismo. Sí, pero este va a tener sombrero vaquero. Pero ya tenemos a Knuckles Cazatesoros con un sombrero vaquero. Hmm, necesitamos una mejor idea. Hmm, pues sí, obviamente. A ver, déjame buscar en YouTube. Había un tipo que tenía unos mods de Sonic Dash. Metía personajes, quizás podamos revisarlo. A ver, Shadow, Moto. Oh, Shadow, la película. Miren, wow, tiene muchísimas vistas. Es bastante popular. Bastante bien aceptado en la comunidad de Sonic Forces. ¡Uh! ¡Ese tipo! Sí, ese tipo. Le tumbamos dos videos y casi le eliminamos el canal por completo. Y casi le arruinamos su carrera de YouTuber. ¡Ese tipo! Tienes razón. ¡Vamos a inspirarnos! Knuckles de la película está por llegar a Sonic Forces Speedball, gente. Y ya tenemos unas noticias de cómo van a ser sus movimientos, sus animaciones y cómo va a lucir. Porque en el video anterior no vimos realmente cómo va a lucir el personaje. No va a tener solo el sombrero, gente. Algo nuevo va a tener este personaje. Y lo vamos a estar mostrando en el video de hoy, gente. Vamos a corregir un poco las fechas y vamos a hablar a detalle sobre este personaje, gente. Lo más que se pueda. Y bueno, si les gustó este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Por cierto, créditos a Leonel y Sonic por ayudarme con la portada. Él hizo una parte de la portada que le ha quedado bastante, bastante genial. Tiene ganas de YouTube. Visítenlo. Y continuamos. Y ahora sí, comenzamos, gente. Y bueno, vamos a comenzar directamente con la apariencia de Knuckles, gente. Porque según mis contactos personales, que ya saben que son bastante confiables, Knuckles no solo va a tener un sombrero, sino que va a tener esta moto. Y no solo en el bus. No va a tener esta moto solo en el bus, sino que vamos a utilizarla todo el tiempo, gente. Knuckles siempre va a andar con su motocicleta, gente. Todo el tiempo. Lo sabemos porque ya ha sido liberado en Sonic Dash, o bueno, ya lo han puesto en Sonic Dash. Pero no está al público todavía, pero mis contactos ya lograron verlo, gente. Y me han dicho que sí, efectivamente, va a tener su moto, gente. Va a jugar todo el tiempo con su moto. Y bueno, se preguntarán, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo puede ser posible que siempre esté con la moto? Pues sería como el Dr. Eggman, gente. Y si aún no les queda muy claro, yo tengo un mod que hice hace muchos años. Es el mod de Shadow, la película. Y ahí utiliza una motocicleta, gente. ¿Casualidad? No lo creo, gente. No lo creo. Creo que Heartlight se inspiró un poco en mi mod, gente. Y bueno, algunos dirán... ¡Ay, es imposible! Sí, seguramente se van a inspirar en ti. O sea... ¿Y cuál te fumas, Mr. Mater? No, gente. A ver, Heartlight conoce mi canal. Heartlight ha mirado mis vídeos. Hasta me ha tumbado varios. Entonces, Heartlight conoce perfectamente mi canal. Y los desarrolladores también lo conocen y han visto los vídeos. No estoy diciendo que me plagiaron. Porque, pues no. No se puede llamar plagio. Solo que podrían haberse inspirado en mi mod de Shadow. Ya que tuvo mucha popularidad, gente. O sea, fue muy bien recibido. Incluso Serginsega Sonic habló de eso. Dejó un comentario fijado. Bueno, yo lo fijé. Pero él dejó su comentario. E incluso comentó en Twitter, gente. Dejó un comentario en Twitter. Y si no me creen, les dejo el link al video en la sección de comentarios. Para que lo vean ustedes mismos. Que sí es Serginsega Sonic. Gente, que a él también le ha gustado mucho el mod. Y bueno, ahora sí. Vamos a mostrarlo. O sea, vamos a mostrarlo como una propuesta. De cómo se vería el Knuckles de la serie. Con su moto en Sonic Forces Speed Battle, gente. Y bueno. En mi mod de Shadow. Shadow empieza con la moto todo el tiempo. Se mueve hacia los lados balanceándose. Y luego salta haciendo un caballito. Parándose en una rueda, como dirían en otros países. Yo creo que esto es lo que va a hacer Knuckles más o menos. Se va a balancear para irse a un lado y irse al otro. Y va a levantar la moto para saltar. También creo que va a levantar la moto para hacer el boost en mi mod. La moto se hace hacia adelante. Pero no creo que eso lo hagan con este Knuckles de la serie. Yo creo que va a levantar la moto y listo. Ya está. Cuando se haga el boost y cuando salte también. Probablemente salte y haga tal vez un demante en la moto en el aire. Y para agacharse lo que puede hacer es simplemente derraparse, gente. Inclinarse de lado y hacia atrás. Como lo hago en mi mod de Shadow. La película con su moto. La verdad es que son casualidades muy, muy grandes que se parezcan, gente. Y bueno. Tiene sentido que Knuckles vaya a utilizar la moto. Porque pues un Knuckles solamente con sombrero sería como que completamente ridículo. Y ahora sí va a ser diferente ya con esta moto. Y como pueden ver en la portada de Knuckles, la serie de Sonic Force Speed Battle. La moto no es solo una imagen. Es el modelo 3D de la moto. Yo creo que esta moto la va a utilizar mucho en la serie. Espero. Tendría sentido. Porque, o sea, no valdría la pena ponerle, hacer el diseño del personaje junto con la moto. Y que esté arriba de la moto todo el tiempo. Si en la serie solamente la moto sale un capítulo y ya. O sea, la moto tiene que tener un papel importante en la serie. Pero bueno, gente. Sale mañana 26 de abril. Mañana lo vamos a estar jugando. Vamos a estar haciendo video. Y vamos a estar hablando sobre teorías de todos los episodios. Vamos a hacer resúmenes. Vamos a hacer un montón de cosas. Contenido de Knuckles. La serie, gente. Y vamos a tratar de predecir Sonic 3, la película. Porque sabemos que va a estar conectado con la película. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los movimientos. Ya saben lo que es el Chopper Turbo. Pues es el Knuckles montado en la moto haciendo el turbo. Ya sabemos que siempre va a estar montado en la moto todo el tiempo. Y las llamas del desastre son los puños de fuego, gente. Los que utiliza en Sonic Adventure to Battle. Y los que utiliza en la serie, en el trailer. Aparecen en el trailer. Y bueno, la tercera habilidad, la trampa de lanzas. Es la misma de Knuckles la película, gente. Realmente no hay mucha diferencia. Llega el 26 de mayo, el día de mañana. Se acaba el 3 de abril. Y el 4 de abril llega Cream Baterista. Después, el día 10, o tal vez el 11 de abril. Llegaría Metal Sonic 3.0. Metal Sonic Mac 3.0. Y esas serían las noticias del día de hoy, gente. Los veo mañana con un gameplay de este personaje. Va a estar bien épico, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Knuckles the Kidna is an honor to meet you at last. I thought you'd give me more of a fight. No, 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 no